Creo que fuimos de menos a más, por ahí jugando contra rivales muy complicados. Por ahí nos duele la primera derrota y siendo acá creo que nos pegó muy duro. Pero bueno, ya pasó y tenemos que seguir pensando en lo que viene, que todavía esto es largo. Tenemos que pensar en clasificarlo lo más arriba posible para cuando llegue la liguilla. Creo que ya pasamos casi una, nos queda todavía una semana para seguir trabajando en lo que quiere el profe. Creo que cualquier clásico es especial, acá mucho más por lo que se vive en Guate. Entonces creo que el partido del clásico tenemos que salir a ganar como sea. Por ahí el profe Dennis nos puso a punto en lo que por ahí nos faltaba un poquito. Pero creo que con los dobles turnos y esta semana libre para tocar lo físico y lo táctico, creo que nos viene muy bien para llegar al clásico de la mejor manera. Ah, bueno, todo delantero cuando entra a la cancha quiere participar y más cuando le toca anotar. Por ahí no se me estaba dando, pero lo principal acá es que gane el equipo, no importa quién haga los goles. Entonces cuando uno convierte creo que se siente más tranquilo, como que siente que aportó algo más. Entonces la verdad que por ahí ya convirtiendo en dos partidos seguidos, creo que eso me va dando más confianza y espero que sigamos así. Uno trabaja para estar bien y después ya es decisión del técnico. Uno trabaja para hacer las cosas bien, para estar bien en lo físico, en lo táctico que es lo principal para el profe. Entonces si uno está bien, después ya la decisión es del profe. Gracias.